Miren este auto polarizado que ingresó, según nuestros informantes, dentro estaría Cristian Cueva. Míralo. Ahí está, Departamento de La Franco ingresó este auto raudamente. Estuvo ahí por unos cinco minutos. ¿Habrá llevado rosas azules? Entonces, ingresó cinco minutos y se retiró más rápido de lo que llegó. Según vecinos, que no vamos, por supuesto, tenemos que proteger su identidad, ¿no? Se trataría de Cristian Cueva. Así que ahí lo tienen. Él ahora está enfocado en no retomar su relación con Pamela López, que está tomando el sol y girando la tarjeta. No. Haciéndose transferencias. Las últimas que le quedan. Tampoco. Él está preocupadísimo, al parecer, en sacarse a Morales, ¿no? Y a cualquiera, cualquier oponente que pueda haber aparecido en el camino. Ahí los tienen. Luego del comunicado, luego de los mariachis, luego de la balacera, luego de los insultos. Y luego de Pamela López, totalmente sorprendida. Este auto, que al parecer no es de ningún propietario del edificio, que los vecinos no lo han visto antes por ahí. Tendría en su interior a alguien que le estaría ayudando a llegar para algo que no podemos especificar que es, a la casa de Pamela Franco. ¿Qué cosa? De repente para recogerlo. ¡Ah! Va abriendo el candado. Más indicios. La Retoquitos lanzó una data, soltó una info esta mañana y dijo que, al parecer, habría Cristian Cueva pasado la noche con Pamela Franco. ¿Lo habrán ido a recoger? Porque todas las noches se le habrán pasado recogiendo. Su dignidad, digo, su dignidad. ¿No? Su vergüenza. ¿Qué va a recogerlo esta?